¿A una le puse a qué? No, mi amor, son cinco horas y te vas a cansar, bueno, ya cuatro, pero de todas maneras te vas a cansar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chiquitas, aquí les compartió un poco de lo que fue los 15 años, no es mucho porque no tuve tiempo de grabar, estuve disfrutando el momento al máximo y pues dejé de lado la grabación. Estoy pendiente que me entreguen un video a ver si puedo quitar un pedazo para enseñárselos y poderlos subir al canal, pero aquí fueron pues los momentos más relevantes y quería compartirlos con ustedes ya que esta organización o esta fiesta es muchísimo estrés y pues estoy como que en calidad de bulto descansando, pero quise compartir con ustedes estos pequeños momentos que alcancé a captar. Realmente todo está en mi mente chiquitas y me encantó, se me olvidó completamente grabar cosas, pero aquí les comparto esto poquito que pude rescatar. Espero que les guste chiquitas, las extraño muchísimo y ya nada más necesito un poquito de descanso para volver a convivir con ustedes que yo los extraño muchísimo. Nos vemos hasta la próxima y muchísimas gracias por por estar aquí. Bye bye.